Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal, hoy estoy aquí con Deku descansando un día en la playa con una pareja de fondo haciéndose fotos Mejor dejemos esta pequeña vista de fondo, no quiero molestarles porque están ahí a su rollo Pero bueno, es que mirar para otro lado es un poco peleaduro Gente, hoy os traigo como vamos a poder desbloquear a un personaje ese totalmente gratis Con algo de trabajo, sí que es cierto, apuntad papel y lápiz, importante papel y boli, bloc de notas, lo que buenamente queráis Porque con este vídeo vais a ser capaces de desbloquear a Aizawa Sensei Uno de los personajes que dicen ser más poderosos de todo My Hero Academia de Strongest Hero Que vais a tener totalmente a vuestra disposición, totalmente gratis, todo el mundo lo va a poder tener Y eso es algo que me preocupa y algo que me gusta Así que sin más, si os está gustando el contenido de My Hero Academia de Strongest Hero Por favor dale un pedazo de like al vídeo, suscríbete al canal para más contenido Y también agradecería que compartieses el vídeo con vuestros amigos Insisto, dadme feedback en los comentarios Oye Kaze, yo necesito saber esto, oye Kaze, yo necesito saber este otro Muy sencillo, hoy venimos a hablar únicamente sobre una parte de la interfaz Intensive Season, donde tenemos aquí Hero Trial Assemble Donde simplemente cumpliendo misiones relacionadas con subir a nuestros personajes Y cosas que vamos a hacer prácticamente sin querer Vamos a poder desbloquear a Aizawa Sensei Como veis, yo ya tengo dos misiones completadas Con lo cual ya tengo 20 fragmentos de Aizawa Estos 20 fragmentos, pues bueno, me vienen bien Pero lo que necesito son los 80 o 90 No me acuerdo ya Los 90 fragmentos que son necesarios para desbloquear a este personaje Insisto, totalmente free to play A la larga podremos seguir farmeándole fragmentos O seguir sumoneando sus fragmentos seguramente Pero bueno, de momento es totalmente free to play Y lo podremos utilizar sin ningún tipo de problema Sobre todo pensando en el PvP Recordad que el PvP no tiene ningún tipo de apartado pay to win Es totalmente free to play friendly Tú te pechas contra la otra persona y ya está Y estáis en igualdad de condiciones absolutamente siempre De hecho, hoy he hecho la prueba Me he metido con un personaje que tenía level 1 Y pegaba como vamos, como papa borrachona Una completa locura Increíble lo que pegaba mi personaje Así que pues bueno, simplemente tened en cuenta eso Que en el PvP estáis totalmente en igualdad de condiciones Incluso si no tenéis dupes Pero bueno, vamos otra vez de nuevo para allá Y vamos a hablar de todas las misiones que tenemos que hacer Todas y cada una de ellas están relacionadas con subir a nuestros personajes Así que vamos a tener que invertir al menos recursos En al menos 3 o 4 o 5 si no recuerdo mal 6 personajes Me he subido 1 y ya lo estoy pasando mal A ver, estamos a día 1 Estamos a día 1, no nos volvamos locos El juego no tiene ni siquiera 24 horas Así que casi sin Relájate, no pasa nada Vas a tener tiempo de sobra para hacerlo ¿Por qué? Porque hasta el día 6 de junio Vamos a tener tiempo para conseguir a esta Izawa Insisto, totalmente gratis ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues bueno, las primeras misiones obviamente son muy sencillitas Que son las que ya he completado Que es conseguir 3 personajes de clase A También upgradear a 3 horas hasta level 20 Esto es muy pero que muy sencillo Pero obviamente conforme vayamos aumentando Conforme vayamos tirando un poquito más para adelante Pues bueno, a lo mejor tenemos alguna que otra complicación más Como estáis viendo por aquí Consigue 6 personajes de clase A En este caso los personajes que son de rareza B Como ya sea Midoriya Como ya sea Kaminari Y como también es Kirishima Si suben a rareza A Cuentan como estáis viendo por aquí Básicamente porque yo solo tengo 5 personajes Y uno de ellos pues es el que me Tengo 6 personajes ¿Dónde está el otro? A mí no me salen las cuentas No me están saliendo las cuentas Porque yo no tengo 5 personajes de rareza A Bueno, aprovecha el bug Como diría Willyrex Aprovecha el bug Sin más, no le demos mucha más importancia Tendremos que tener a 6 personajes De rareza A En mi caso 5 Así que yo me callo Lo agradezco bastante fuerte Y subir a 3 horas a nivel 50 Yo hoy he subido a mi primer personaje a nivel 50 Y es decir que me ha costado lo suyo Obviamente hemos invertido muchísimas tamina El primer día Hemos tenido que pasarnos mucha historia Etcétera, etcétera, etcétera Yo imagino que con un poquito de farmeo Y orientando a lo que sería Pues el power farming Y sobre todo sacar los materiales necesarios Para subir de nivel Pues no creo que sea tan complicado Sin embargo Pues bueno Hay que tener eso en cuenta Luego También hay que tener en cuenta Que para subir ciertos niveles Tenemos que progresar en la historia Así que nunca os la dejéis de lado Porque obviamente Hay algunos materiales de Awakened Que tenemos que sacar de la propia historia Con lo cual No la Básicamente no la abandonéis Es también muy pero muy importante Que progreséis en la historia principal Y luego Conforme tiramos un poquito más para adelante Upgrade Three heroes To level 80 Subir a tres héroes A level 80 Pero cuidado con eso Porque tenemos que subir Otros tres más Haciendo un total de seis A level 80 Esto ya me preocupa un poquito más Sobre todo teniendo en cuenta Que ni siquiera tengo seis héroes Como estáis viendo por aquí A pesar de que el juego parece Que sí que los está contando O que piensa que tengo Alguno más por ahí escondido ¿Dónde está mi personaje ese? Que me lo tienes escondido Y me estoy enfadando Pero bueno Continuamos con más misiones Upgradea un personaje a rango S Si por lo que sea Sumonéis un personaje a rango S Esto ya os contará O sea un personaje rango S Como tal Ya cuenta Luego Upgradea A un A tres personajes a rango S Que esto ya es un poquito más complicado A lo mejor Porque vamos a tener que estar farmeando Lo que son las stages De nuestros personajes De los principales sobre todo Porque son los habitualmente más sencillitos Pero bueno Tener algún personaje ese Por defecto La verdad es que ayudaría bastante Sobre todo para no tener que invertir Tantísimas tamina Como se farmean los dupes Recordad que os lo he dicho en otro vídeo Aparte Los dupes se farmean aquí En solo Y se farmean en giro trial Dos veces al día Podemos hacer una stage En estos eventos Y conseguir fragmentos De los personajes Que estáis viendo por aquí Incluso de personajes que no tenéis Como estáis viendo por aquí Con Ida Así que mi recomendación Es que vayáis subiendo Al personaje que más os guste Pues obviamente Yo voy a subirme a Deku Y seguramente me suba también A Kirishima Porque la verdad es que me ha enamorado Lo que es el personaje Caminar Y tengo mis momentos Tengo mis momentos En los que me encanta Mis momentos en los que lo odio Así que voy a dejarlo por ahí Y ya veréis Si en algún momento Me lo pongo a subir Pero importante Dos veces al día Tenéis que intentar Completar estos Estos stages Estos enfrentamientos Porque básicamente Si no los completáis Los perdéis Y obviamente es algo Bastante interesante que hacer Y algo que te va a venir Muy pero que muy bien Para progresar Y para conseguir estas misiones ¿Vale? Gente así que Que no se os olvide Ir haciendo esas misiones Al menos de un par de personajes A ser posible De todos los que podáis Pero sí que es cierto Que es muchísima Estamina la que se tiene Que invertir ahí Y por último La última misión La que ya con la cual Conseguiríamos un personaje Súper tocho Como sería Aizawa Sensei Tenemos que subir Un personaje a SS Esto ya empieza a ser Un poquito más complicado SS Como os podréis imaginar Sería la rareza posterior A la que tendríamos En la rareza S Ahora mismo estoy en A Subir a SS Es relativamente sencillo Subir a SS A lo mejor Puede costar un poquito más Insisto Este tipo de personajes Farmeables Yo creo que con calma Podemos verlo Y podemos hacerlo De una forma Yo creo que bastante asequible Hasta el 6 de junio Tenemos tiempo Pero por si acaso Yo sigo buscando alternativas Que es farmear Mis propios personajes S Sumoneándolos ¿No? Que estaría bastante bien He comprado unos cuantos tickets Para evitar la tentación De gastarme las monedas En Summons Y Básicamente Comprando tickets O gastando las monedas Pues te dan Te dan recompensas ¿No? Así que estas recompensas Algunas de ellas Forman parte de tickets O son tickets Básicamente Y los vamos a tirar Ahora mismo Tengo algo por aquí interesante Oye El vídeo de la afinidad Que se me había olvidado comentarlo El tema de la afinidad Lo tengo que poner En el otro vídeo Vale Nevermind Pero bueno Tenemos aquí los tickets Vamos a tirarlos No me voy a enrollar más Vamos al lío Que noto No noto Lo estoy notando Tengo tres Increíble Estoy relativamente cerca Bueno relativamente cerca Me queda bastante Para quien pretende engañar De un personaje A Mínimo Pero bueno Vamos a dibujar un corazón A ver Me ha salido un poco pocho Es un corazón un poco pocho Pero Dame algo No podía ser de un personaje Que no tenga tampoco En fin Vamos a hacer un corazón bien ahora Es que lo he hecho mal Reconozco que lo he hecho Bastante pochito Lo he hecho bastante pochito Lo que pasa es que Ni siquiera sé Cuántos fragmentos Te da Cada vez que Consigues un fragmentito Va de uno en uno Porque si va de uno en uno Me cago en la puta Si va de uno en uno Me cago en la puta Porque ya me han salido Fragmentos de mi nieta Un par de veces Es que no puedo evitarlo Solo quiero un personaje más Solo quiero un personaje más No pido tanto De verdad No pido tanto No pido tanto Solo quiero un personaje distinto ¿Por qué me das el único personaje Que es free to play? Por favor Soy Uchan Cállate Soy Uchan Cállate Bueno Poco a poco No me molesta Porque sinceramente He estado testeando A Froppy Y me flipa Me parece súper súper chulo El personaje Pero al mismo tiempo Me duele Que yo quiero probar alternativas Que quiero traer Los videitos de PvP No sé Me ha dolido bastante Pero bueno gente Hasta aquí el videito Donde os explico Cómo conseguir A Izawa Sensei De una forma Pausada Obviamente Acabamos de empezar el jueguito No tengáis prisa Pero vamos a poder conseguir A uno de los mejores Personajes de juego Para PvP Como mucha gente dice Lo tenemos que testear Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Y me despido por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.